Y llegó Corona de Reyes con Salsa No, ya no me llores, no me vayas a hacer llorar a mi Dame, dame tu mano, inténtalo mi niña, quiero verte reír Abrázame fuerte, ven corriendo a mi Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti Pa' ti, y para todas las princesitas, ok Tú, estás dormida, y yo te abrazo y siento que respiras Sueño con tu sonrisa, te beso muy despacio las mejillas Necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y respiro por ti Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero Es que te quiero, te quiero Y es que me siento preso sin tus besos y sin tu amor Porque yo te quiero, porque yo te quiero Es que te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y no me queda más que llorar por esta triste soledad Porque tú eres mi necesidad Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y es que me gozo y quédeme sin temor Negra linda, porque yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y es que 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 te quiero, te quiero Abrázame, muy fuerte amor, porque sin ti yo me muero Y es que te quiero, te quiero Como él, no sé decirte como tú es, pero de ti me enamoré Y es que te quiero, te quiero Ay, tú me haces falta, te necesito Te quiero A ti nada más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!